Está atravesando el mundo gracias a la inteligencia artificial, el Big Data y demás ramas de esta revolución. Está de alguna forma llevando a un debate a cada una de las ciencias tradicionales que todos conocemos. Una de ellas es el derecho. ¿Cuál será el futuro del derecho en el marco de esta revolución tecnológica? Vamos a hablar con Juan Corbalán, doctor en Derecho y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA. Para saber específicamente, hoy se va a llevar a cabo un encuentro sobre esta temática. En principio, buen día Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, espero que se escuche bien. Estoy acá en Potrerillos, en la bodega, en uno de los salones del hotel. No es que estoy en mi casa tomando vino, aunque me gustaría. Buena la aclaración, buena la aclaración, Juan. Bueno, has llegado a Mendoza. ¿De qué se va a tratar el encuentro? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que se habla en cuanto al futuro del derecho, por ejemplo, en base a la revolución que ha planteado la inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, en Mendoza hay un evento bastante significativo, en el sentido de que es la primera vez en Argentina que se va a hablar de esta nueva palabra de moda que se llama metaverso y el impacto en el derecho. Entonces, me parece que eso es relevante porque, en general, por suerte, cada vez más hay una tendencia para tratar de ir entendiendo las tecnologías mientras éstas evolucionan y no esperar que crezcan mucho y después pensarlas para ver cómo podemos proteger los derechos de las personas. Hace muy poquito tiempo se ha dado a conocer el segundo caso de denuncia internacional por abuso en el metaverso. Esto, de alguna forma, para muchos ciudadanos que todavía están muy lejos de una realidad virtual paralela, quizás les parece hasta risible. Pero, ¿cómo creen ustedes que va a avanzar la realidad de los seres humanos como para que el derecho, de alguna forma, tenga que ir siguiendo ese camino? ¿Cuáles son los desafíos que nos propone el futuro? Mira, ahí podemos hacer una analogía que todas las personas quizás puedan recordar. Cuando Mark Zuckerberg, ahora se cambió el nombre a Metano, Facebook, pero en su momento avanzó muchísimo a partir de obtener nuestros datos en este dispositivo, ¿sí? Y quizás nosotros veríamos, mientras ven el avatar, o los avatar que presentó Mark Zuckerberg en uno de sus eventos, nosotros veríamos lejano que empresas tengan todos nuestros datos y que puedan hacer que cuando entremos a una plataforma web o a YouTube o a nuestras redes sociales, las redes nos presenten un mundo en el cual sea muy próximo a lo que a nosotros nos gusta. Esto se llama perfilar a las personas, es decir, hacer que todos los datos de las personas vayan en una orientación en la cual, si a vos te gusta un determinado tema, te gusta una determinada banda de música, o un YouTuber, después YouTube te presenta la lista de YouTubers. En ese momento, estamos hablando entre el 2004 y 2010, vamos a ponerlo así, o 2012, 2013, no éramos tan conscientes de cuán necesarias eran las reglas jurídicas o la protección de los datos de las personas. Si tuvimos que esperar que pasen 15 años para darnos cuenta que se podían manipular elecciones, que se podía vender los datos de las personas al mejor postor, y que eso podía significar un impacto social muy negativo. Y me parece que tomando esa experiencia, eso que pasó, nosotros llamamos a ese periodo como el lejano oeste de la protección de los datos de las personas, porque no había ni siquiera un sheriff, o había muy pocas empresas o organizaciones que defiendan los derechos de las personas en el marco de estas redes sociales. Lo que está pasando ahora, lo que está empezando a pasar, es que como el metaverso es un espacio enriquecido, que se está empezando a formar, no es que ya existe formalmente, sino que las empresas están empezando a idear espacios en donde uno puede tener una experiencia mucho más enriquecida, y no solamente hacer clics y ver cosas en el mundo digital, sino que puede empezar a ingresar a espacios virtuales, y empezar a sentir con los sentidos muchas más cosas. Entonces, si nosotros no pensamos en, para poner tu ejemplo de lo que pasó en esto que salió en las noticias, si una persona crea un avatar, se mete en el Fortnite, vamos a ponerlo bien concreto, el Fortnite permite que uno pueda utilizar un avatar. Un avatar es una especie de representación virtual de algo parecido a un ser humano, no necesariamente tiene que ser un ser humano, pero es una representación de algo parecido a un ser humano, y imagínate que, en este caso, como estás comentando, 20 personas que eran, se llamaban meta-tester, son avatars que están testeando, que están testeando cosas en este mundo digital, y uno, digamos, acosó a otro, o intentó de alguna manera acosar. Fijate que ahí, en el mundo físico, existen un montón de leyes que, de alguna manera, protegen a las personas que son acosadas, y uno puede hacer una denuncia. Pero, en realidad, uno hoy no tiene un canal para decir, bueno, voy a denunciar a este avatar que está tratando de acosar a mi avatar. ¿Tendremos que tener una identidad legal en el mundo virtual? ¿Será el momento de hablar de una identidad legal, digo, tanto de la persona que, como usuario, ya no ser un usuario anónimo, sino tener una identidad que nos dé derechos y obligaciones en Internet? Bueno, hoy existe una identidad, así te hago la analogía para que la persona pueda entenderlo. Hoy, si alguien me dice, Juan, ¿cuál es mi identidad en el mundo virtual? Yo le podría decir, mirá, una posible identidad es tu IP. El número de, para simplificarlo, los IP son como el número de DNI... La dirección. ...del lugar en donde se produce una conexión. Claro. Ese es como, podría ser, eso se puede ocultar también, pero habiendo de cuenta que eso sería una posible identidad. Entonces, yo si digo, mirá, me están hackeando, me están robando dinero, yo podría, a través de mi IP, asociar mi cuenta. Por supuesto, si me hackean mi cuenta de mail, por supuesto que ahí también está mi identidad. En el mundo virtual, el problema es que, que es lo que tenemos que pensar en regular, es que nosotros estamos acostumbrados a proyectar lo que hace un ser humano en las personas jurídicas, es decir, en una sociedad anónima, ¿sí? En una sociedad de responsabilidad limitada, en donde hay socios, la sociedad hace cosas, si la sociedad vulnera normas, la sociedad es sancionada. Pero no tenemos pensado exactamente, y por eso es muy interesante el caso que se plantea de acoso, si en definitiva el avatar es, yo le puedo extrapolar todos mis derechos al avatar. Pero fíjate qué curioso, y con esto cierro, pero para ir a un punto, para que las personas puedan pensar en cómo hay veces que cosas del mundo real pueden servir para el mundo virtual, yo podría exigirle a la empresa que está diseñando ese mundo virtual que apriete un botón que yo, que me dé la posibilidad de que yo pueda restringir o bloquear al otro avatar con una acción digital. Es decir, esto en el mundo físico es muy difícil, porque yo tendría que ir y hacerle algo a la persona si yo quisiese que no me haga. En el mundo virtual... Se nos frisó la comunicación. Lo que está haciendo el otro avatar, puede expulsarlo de un mundo virtual. Bien, te escuchábamos atentamente, hubo un pequeño problema, pero bueno, creo que todos estos planteos seguramente sirven de disparador, podríamos hablar horas, pero sucederá hoy en este encuentro que se va a llevar a cabo aquí en Mendoza.